No, 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 dale otra vez Bueno, buenísimo Desde Valencia te pone a gozar DJ Ricardo Gonzalero Ahora quiere volver, ahora quiere volver Es porque te marchaste y todo me va bien Tengo una nueva vida, disfruto nunca dejan Mereces lo que tienes por ser mala mujer Ahora quiere volver, ahora quiere volver ¡Vale! Tengo una nueva vida, disfruto nunca dejan Tengo una nueva vida, disfruto nunca dejan Mereces lo que tienes por ser mala mujer Muro solo por lo mío Lo mío solo en el alma con la televisión Lo que yo más quiero siempre estoy conmigo Lo mío es un dulce de sueño Muro solo por lo mío Lo mío solo en el alma con la televisión Lo que yo más quiero siempre estoy conmigo Lo mío solo en el alma con la televisión Lo mío solo en el alma con la televisión Lo mío solo en el alma con la televisión Lo mío solo en el alma con la televisión Lo mío solo en el alma con la televisión Lo mío solo en el alma con la televisión Tengo una nueva vida, disfruto nunca dejan Que cuando vele los ojitos yo mi negra, que cuando vele los ojitos yo mi negra Ay, esta noche duermo la cuchara, esta noche duermo la cuchara Que yo no puedo quedar ni sin ella, que yo no puedo quedar ni sin ella Ay, esta noche en la madrugada, ábreme la puerta al pecho y yo muero Y alguna copita de vino muero Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele DJ Ricardo Gonzalero